Dentro de las recomendaciones que nosotros informamos a toda la población vienen siendo los hábitos sobre todo en la alimentación. Mejorar la calidad de los alimentos, esto corresponde a ingerir un poco más de frutas y verduras, disminuir la ingesta de alimentos procesados altos en grasas saturadas, hablamos de comida chatarra, alimentos muy procesados como la comida rápida, hablamos de hamburguesas, pasteles que son altos en azúcares, refrescos, jugos y sobre todo también sumado a esto el aumento en la actividad física, que es lo que nos va a ayudar a mejorar el metabolismo y a disminuir los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos. Todos nuestros centros de salud, los 204 centros de salud de primer nivel de atención cuentan con los recursos y con la capacidad para atender este tipo de padecimientos. Acudir a las unidades para solicitar la aplicación del cuestionario de factores de riesgo y una vez que son detectados y son ingresados a tratamiento pueden ser derivados también a las UNEMES de enfermedades crónicas que contamos con dos aquí en el estado, una en Cuernavaca y la otra en Cuautla, en donde se les da también una atención integral a través de nutriólogo, psicología, enfermería y medicina especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!